Valencia, la tierra de flores y fallas, es una de las ciudades más grandes e importantes de España, y una de las más vivas. Al estar situada a la orilla del mar Mediterráneo, uno se encuentra a las playas en el mismo corazón de la ciudad. Nos sorprende que, sobre todo durante el verano, la visiten gran cantidad de turistas. Pues si uno quiere vacaciones en la playa con fantásticas posibilidades para practicar cualquier deporte, golf, submarinismo, ciclismo, tenis, etc., y disfrutar de una vida nocturna rutilante, junto con una amplísima oferta cultural, importantes ferias internacionales confirman que Valencia es una de las ciudades más dinámicas de España. Pasearse por sus calles y disfrutar de las abundantes posibilidades que la capital ofrece, es algo para lo que las horas pueden correr sin darnos cuenta. Si después de ello, a uno le entra apetito, entonces es el momento para probar el plato más famoso de España, exactamente donde nació, la paella valenciana. La ciudad de Valencia acoge uno de los mayores complejos de divulgación científica y cultural de Europa. Está formada por sorprendentes construcciones como el hemisféric o el oceanográfico, y destaca por su vanguardista arquitectura, obra de los reconocidos Santiago Calatrava y Félix Candela. La ciudad de las artes y las ciencias de Valencia se sitúa a lo largo de casi dos kilómetros del antiguo cauce del río Turria. Está integrada por seis grandes elementos, el hemisférico, el umbracle, el museo de la ciencia Príncipe Felipe, el oceanográfico, el palau de las artes Reina Sofía y el agora. Los diferentes centros que forman parte de este complejo organizan conferencias, exposiciones, proyecciones, visitas guiadas y talleres relacionados con la ciencia, la tecnología, la naturaleza y el arte, todos ellos pensados para estimular la curiosidad y el aprendizaje en diversos tipos de público. La plaza de la Virgen, situada en pleno centro histórico de la ciudad, acoge la Catedral, la Basílica de la Virgen de los Desamparados y el Palacio de la Generalidad Valenciana. Desde hace más de mil años, la Puerta de los Apóstoles, de la Catedral, reúne el Tribunal de las Aguas todos los jueves del año a las 12 horas del mediodía. La fuente que se encuentra en el centro de la Plaza de la Virgen representa el río Turria. Además, Valencia es por supuesto la ciudad donde el Cid, el héroe nacional, luchó contra los moros en tiempos de reconquista. Muchas fiestas populares en la ciudad y pueblos de los alrededores recuerdan aún eventos de esta época. La plaza de la Reina es una de las más concurridas y fotografadas de la ciudad de Valencia. Curiosamente, en la plaza de la Reina se encuentra el kilómetro cero de las carreteras radiales de Valencia, por lo que es la referencia para enumerar los edificios de la ciudad. El casco antiguo de Valencia es uno de los más extensos de España, con aproximadamente 170 hectáreas, gracias a su patrimonio histórico y monumental y sus diversos espacios escénicos y culturales que la convierten en una de las ciudades con mayor afluencia de turismo nacional e internacional de todo el país. Entre sus monumentos más representativos se encuentran el Miguelete, la Catedral, las Torres de Serranos y el Cuart, la Lonja de la Seda, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996, y por supuesto la Ciudad de las Artes y las Ciencias. También hay que destacar que el Museo de las Bellas Artes de Valencia es el museo pictórico más importante de la comunidad valenciana, siendo por su relevancia la segunda Pinacoteca de España. Debido a su larga historia, esta es una ciudad con innumerables fiestas y tradiciones, entre las que caben destacar las fallas, las cuales fueron declaradas como fiestas de interés turístico internacional, y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. El edificio de la Lonja de la Seda es una obra maestra del gótico civil valenciano, situada en el centro histórico de la ciudad. Declarada en el año 1996 como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se encuentra situada en la Plaza del Mercado, frente a la Iglesia de los Santos Juanes y del Mercado Central de Valencia. Las Torres de Serranos son una de las doce puertas que custodiaban la antigua muralla de la ciudad de Valencia. Su nombre parece provenir de que están situadas aproximadamente al noroeste del casco antiguo, y por lo tanto, eran la entrada natural que comunicaba con los caminos que iban a los serranos. La Catedral de Valencia está dedicada por deseo de Jaime I, siguiendo la tradición del siglo XIII, a Santa María, siendo consagrada en el año 1238, por el primer obispo de Valencia. El estilo constructivo predominante de esta catedral es el gótico valenciano o mediterráneo, aunque también contiene elementos del románico, del gótico francés, del renacimiento, del barroco y neoclásico. Su torre campanario es conocida como el Miguelete, en valenciano el Micalet. La construcción de la torre se inicia en 1381 y finaliza en 1429. El edificio del Mercado Central es una construcción de estilo modernista valenciano, y se empezó a construir en el año 1914. Este edificio combina el metal, las cúpulas, el vidrio, las columnas, el recuerdo gótico del modernismo, como si de una catedral de comercio se tratara, combinando muy bien con la vecina lonja de los mercaderes. En el centro del edificio se aprecia una gran cúpula coronada por una veleta. En la ciudad de Valencia existen muchas y variadas fiestas, algunas conocidas en todo el mundo. Desde el 15 de marzo hasta el 19 de marzo, los días y noches en Valencia son una fiesta continua, pero ya desde el 1 de marzo se disparan todos los días a las 14 horas las populares mascletás. Las fallas son una fiesta con una arraigada tradición en la ciudad de Valencia y diferentes poblaciones de la comunidad valenciana, que se ha convertido en un atractivo turístico muy importante, tanto para la ciudad como para el conjunto de localidades donde se celebran. Para muchos el momento principal de las fallas es la creación y destrucción de los ninots, que son grandes estatuas de papel, maché, cartón, madera o gaza. Los ninots son extremadamente realistas y normalmente muestran escenas satíricas o de sucesos actuales. Muchos ninots cuentan varias historias, por lo que hacen falta grúas para moverlos hacia su lugar en las plazas, parques o intersecciones de Valencias. Muchos ninots se colocan juntos para poder ver toda la historia en cada falla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!